Tu trabajo abre las puertas del Guatemala El cielo se despeja para ti Soñando es que lo logras con tus propias alas Siempre arriba nuestro gran champín Por tus venas corre sangre de los magas Y moverte siempre es la solución Es esencia, es tu bandera siempre a donde vayas Conectados todos a esta gran nación Decimos arriba, aguate con todo el corazón Arriba el champín Grupo Salinas, celebrando siempre a los champines que hacen grande a Guatemala Por esta gran nación Conectados todos a esta gran nación Conectados todos a esta gran nación Conectados todos a esta gran nación